¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de Minería 360, aquí en las pantallas de CNN Chile, junto a Isidora Cabezón le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Isi? Muy bien. Un saludo COVID. Un saludo COVID para todos y todas. Y ya estamos listos para empezar a revisar los temas que vamos a tener en el capítulo de hoy. Entre otras cosas, les contaremos de la conmemoración de San Lorenzo, es el santo patrono de los mineros en la localidad nortina de Sierra Gorda. Toda una fiesta popular que coincide además con la celebración del Día del Minero en nuestro país. Así es. Ahondaremos también en un proyecto ideado por un académico chileno para una fundición de cobre sustentable que va a operar a hidrógeno verde. Y en nuestras cápsulas de curiosidades de la minería conoceremos animales que comen piedras y también los beneficios del polvo del desierto del Sahara. De esto y mucho más, por supuesto, en esta edición de Minería 360. Bienvenidos a la minería como nunca antes la han conocido en Minería 360. San Lorenzo es el santo patrono de los mineros. Por lo mismo, comunas dedicadas a la minería celebran en honor a este santo un día muy especial que es el Día de los Mineros. Viajamos especialmente a Sierra Gorda para conocer cómo se celebra en esta comuna esta linda festividad de la mano de Javiera Albornoz. ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva San Lorenzo! Celebración que parte justo acá en las calles de esta comuna a la medianoche del 10 de agosto y sigue con la bajada del santo y posterior procesión por las calles de la comuna de Sierra Gorda. Lo bajamos de la gruta, que nosotros tenemos una gruta ahí en lo que es la mina y de ahí ya baja a lo que es la entrada principal del pueblo, que ahí ya nos esperan con la gente que está a cargo de lo que es la fiesta en general. Ya sea Verónica, que le traigo nuestro santito de la mina. Con permiso San Lorenzo, voy a empezar a sacarte tus cositas para ponerte tu traje de fiesta. Primero vamos a limpiar para poderlo revestir con su ropa que anoche fue bendecida en la misa. Para nosotros es una figura sagrada. Somos como se podría decir los padrinos, los padrinos de bajada del santo. Incienzamos al santo, el incienso es mirra como en agradecimiento. ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva San Lorenzo! Soy Benjamín García, bailo en el San Juan San Lorenzo. Soy el caporal, el caporal es como el que guía a los bailarines y el que le da el homenaje al santo. Yo tengo 18 y bailo desde que se fundó el baile como hace 11 años. Para mí San Lorenzo es el patrón de Sierra Gorda y de la minería, así que es como el protector de Sierra Gorda. Y por eso yo le bailo. Cuando le solicitaron al diácono San Lorenzo los tesoros de la iglesia, primeramente él presentó a los pobres, porque eso son la riqueza de la iglesia. Y luego estas riquezas, dicen, las escondió, las escondió bajo la tierra. Entonces se dice que los mineros descubren los tesoros de la tierra, entonces es el patrono de los mineros. Mi mamá trabaja en la minería y mi manda era que San Lorenzo la protegiera a ella y me fuera bien a mí, terminé mi manda el año pasado. Me había dado parálisis facial, entonces esa era mi promesa para bailarle a él. Yo creo que le cumplí todo suceso. Terminada ya la misa, vamos a salir en la procesión por el pueblo, por las cuatro esquinas, donde San Lorenzo va a bendecir su pueblo. Pedirle a él, a San Lorenzo, que nos siga cuidando, nos siga bendiciendo. Cuide los tesoros que se le han encomendado, las riquezas de la tierra y sobre todo que nos cuida a todos nosotros. Existen animales que son herbívoros, eso ya lo sabemos, es decir, animales que se alimentan de hierbas, arbustos, cortezas de árboles. Pero lo que probablemente ustedes no saben es que algunos de esos animales realizan grandes proezas para obtener desde las piedras algunos minerales para equilibrar su dieta. Vamos a verlo en la siguiente cápsula. Al igual que deportistas extremos, existen animales capaces de desafiar la gravedad y escalar paredes rocosas para ingerir minerales. Tal es el caso de las cabras montesas o ibex de los Alpes, que en puntillas trepan por inclinadas paredes casi verticales, con el fin de lamer la piedra. De esta manera, obtienen sales, indispensables para su salud, y que refuerzan su dieta vegetariana. En la represa Singino, en Italia, es habitual ver la proeza de estas cabras, que escalan hasta una altura de 50 metros, pero no son las únicas geófagas o que se alimentan de piedras. En el monte Elgon, en la frontera de Uganda y Kenia, una comunidad de elefantes penetra la cueva de Kittum para rascar las paredes y triturar las rocas con sus colmillos. Y como su lengua es pequeña y no pueden lamer las rocas, optan por tragarlas. Así, estos elefantes mineros han obtenido por generaciones en sus incursiones, habitualmente nocturnas, el calcio, sodio y magnesio, que les permiten suplir las carencias de una dieta basada en plantas y agua. Bueno, y antes de irnos a una pausa, les adelantamos que en el próximo bloque vamos a tener una muy interesante conversación sobre el desarrollo de la minería en Chile, la innovación y la sustentabilidad. Estaremos con René Muga al regreso de la pausa aquí en Minería 360. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en Minería 360, una minería más sustentable, consciente del impacto en el medio ambiente, por supuesto, que se relaciona también con las comunidades, con el entorno, con altos estándares de seguridad y que fortalece una cadena de proveedores. Esa mirada bien completa del futuro de muchas compañías de la industria también se refleja fundamentalmente en la importancia de hacer políticas de valor social en este sector. Entre otros temas, este es el que vamos a abordar a continuación con el invitado del día de hoy. Estamos con René Muga, VP de Corporate Affairs Minerals Americas de BHP. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. René, bueno, es interesante analizar esto además porque es una estrategia global que está desarrollando una compañía como BHP. ¿Por qué la empresa decide invertir en esto y en esta propuesta de valor social y va más allá en el fondo del concepto de tener solamente una licencia social para realizar sus operaciones? Claro. Bueno, mira, nosotros, la verdad es que BHP ha sufrido un cambio muy relevante y algunos dicen que es parte de nuestro ADN, de nuestro nuevo ADN, de mirar un poco más allá y de pensar que una industria minera, una compañía minera como la nuestra, no solamente tiene que hacer mejor su trabajo, tomar mejores decisiones respecto a lo que hace, sino que medir los efectos que eso tiene en el entorno en el cual nosotros operamos. Y eso tiene que ver también con que el impacto que ocasionamos, no solamente a nuestro juicio tiene que ser mitigado y compensado, sino que tenemos que ir mucho más allá y pensar en que lo que estamos haciendo es una actividad que genera, ¿no es cierto?, y debiera generar valor, valor neto positivo en ese entorno, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Es interesante porque cambia el paradigma con el que se desarrolla la industria por mucho tiempo, ¿no? Por supuesto, o sea, tú tienes que tomar en consideración también los impactos que tú generas y que esos impactos sean negativos. Por lo tanto, cuando tomas decisiones, por ejemplo, de cómo producir, de en qué vas a invertir, qué dirección va a tener tu negocio, tú tienes que considerar también esos otros impactos en esa decisión. Ya no es solamente una decisión financiera, cuantitativa, sino que también tienes que tomar en consideración esos otros impactos. Y probablemente, ¿no es cierto?, cuando tú tomas en consideración el valor social que genera tu decisión, a lo mejor tomas un camino distinto al que hubieras tomado, ¿no es cierto?, en circunstancias donde solo consideras los impactos económicos o los impactos productivos. Y eso permea hacia toda la compañía, ¿no? Por supuesto, eso de alguna manera se refleja en la nueva mirada que tenemos respecto a las decisiones que estamos tomando como empresa, ¿no es cierto?, y del punto de vista de los impactos que eso tiene en distintos públicos, en personas, ¿no es cierto?, en el planeta y en la prosperidad. Nosotros denominamos esos tres pilares de valor social y tenemos identificados, ¿no es cierto?, dónde están esas poblaciones que tienen que ver con el ambiente natural o social que nos rodea, en donde tienen que, ¿no es cierto?, esos factores que tienen que ver con la toma de decisión sean también debidamente incorporados para que las decisiones que tomemos generen también un impacto positivo, generen valor social, como nosotros denominamos a esa consecuencia de nuestras acciones. René, cuéntanos un poco más de cuáles son los pilares de esta propuesta, ¿no?, porque van más allá, digamos, de solamente aspectos más obvios, quizás como medioambientales, e incorporan los factores que lo hacen mucho más completo, como decíamos en la presentación. Claro, hay factores ambientales, de carbonización, ¿no es cierto?, un medioambiente limpio, hay factores sociales, ¿no es cierto?, nuestros trabajadores y nuestras poblaciones, particularmente las poblaciones indígenas que nos rodean y también nuestras comunidades que tienen que ver, ¿no es cierto?, en la actividad minera también una fuente de mayor bienestar, más prosperidad, y también nuestros proveedores. Sí. Esos seis elementos que acabo de nombrar forman parte, digamos, de los pilares en los cuales está basada nuestra estrategia de valor social y cada uno de ellos tiene que ser también considerado, ¿no es cierto?, a la hora de decidir qué vamos a hacer, cómo vamos a mejorar, ¿no es cierto?, nuestra producción, qué tipo de inversión vamos a hacer y cómo consideramos cada uno de esos elementos en esa toma de decisión. René, ¿qué es lo que gatilla este cambio en la estrategia y en la forma en la que lleva adelante estos temas BHP en su mirada a nivel global? Hay aspectos que son quizás mucho más evidentes, ¿no?, el cambio climático, la evidencia científica abrumadora sobre esto puede motivarnos a hacerse cargo de aspectos medioambientales, pero la estrategia incorpora otros pilares, como ya mencionabas tú. ¿Qué es lo que gatilla ese cambio? Yo diría que nosotros tenemos que entender que el mundo ha cambiado, que las exigencias son cada vez mayores, que nuestro compromiso es aportar también, no solamente aquello que producimos, sino que cómo lo hacemos, de qué manera nosotros nos insertamos como un, yo diría como un, como lo decimos en inglés, como un partner of choice, como un socio al que uno quiere tener cerca, ¿no es cierto?, y cómo generamos una relación que ya no es solamente una relación productiva, pagando los impuestos, ¿no es cierto?, cumpliendo con nuestras obligaciones ambientales, legales, sino que cómo generamos un legado y en esa lógica también cómo somos más competitivos, porque yo creo que en la medida que vamos avanzando y nosotros vamos poniendo exigencias que van mucho más allá del cumplimiento legal, ¿no es cierto?, vamos también generando una situación en donde vamos también aportando a ese legado que queremos construir que ya no nos transforma solo en una empresa operacionalmente eficiente, ¿no es cierto?, y haciéndonos las cosas bien, sino que también aportando ese valor al entorno que nos rodea. Sí, ahora, ¿qué significa en concreto agregar ese valor? Porque a diferencia de otras industrias, por ejemplo, donde hay relación con un consumidor final, una empresa que produce una bebida, un jugo, qué sé yo, acá hay una distancia quizás mayor respecto a quienes consumimos cobre, pero no lo sabemos sencillamente, y estamos menos vinculados. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos en un mercado, en este caso el cobre, ¿no es cierto?, BHP además produce otros minerales, produce níquel, produce fertilizante natural, etc., pero particularmente en el caso del cobre que nos interesa aquí en Chile, el mundo va a necesitar en los próximos 30 años más del doble del cobre que se han producido en los últimos 30 años, o sea, el cobre va a ser un elemento esencial en la vida de todos nosotros. Impresentible. Ya lo es, pero lo va a ser en una proporción muchísimo mayor, por lo tanto la actividad minera va a ser esencial para ese mundo que estamos construyendo, ese mundo que se va a basar en electricidad, ¿no es cierto?, que va a tener un entorno muy distinto al que hoy día vemos y por eso la esencialidad del cobre es tan importante. El mundo va a necesitar más cobre, pero tenemos que hacer que la producción de cobre no sea vista como algo que genera un impacto, que tiene una percepción negativa, sino que es parte de ese mundo, ¿no es cierto?, más limpio y que estamos construyendo entre todos y por lo tanto para aportarle ese mundo también nosotros tenemos que hacer un cambio y una transformación muy relevante. Muy importante, René, se nos va el tiempo pero queríamos vincular también este tema y creo que hay un puente bien directo con la discusión sobre el royalty que se está dando en nuestro país, ¿no?, que está abierta, está en el Congreso, está bien encausada, ¿cuál es la posición de BHP sobre este punto? Porque lo que plantea finalmente el royalty es pedir más aporte desde el punto de vista económico al fisco, ¿no?, por parte del sector minero, pero de alguna manera se vincula con esta nueva responsabilidad que asume la BHP en particular sobre su entorno. Bueno, el aporte que hace la minería es mucho más allá del pago de los impuestos y la generación de actividad económica, ¿no?, ¿cierto?, yo creo que el aporte que hace en traer tecnología, en educar, en capacitar, en hacer que nuevas personas tengan oportunidad, ¿no?, ¿cierto?, de mejorar su calidad de vida, el entorno social que hablamos, hay una dimensión mucho mayor, ¿no?, del aporte que hace la minería a un país como Chile en donde es la principal actividad productiva por lejos que solamente el pago de impuestos y hay una discusión legítima, nosotros hemos dicho que existe probablemente espacio para que uno haga una revisión, ¿no?, ¿cierto?, de la tributación en particular del robo y la tributación que hace minería al país para contribuir justamente las demandas sociales que sabemos que existen y son muy relevantes e importantes de financiar. Ahora, lo importante en esta discusión es no perder tampoco la competitividad que el país tiene porque para, no solamente para aumentar la producción de cobras sino que incluso para mantener la producción tal cual exista hoy día necesitamos generar mayor inversión y esa inversión tiene que hacerse, ¿no es cierto?, sobre una base que sea competitiva, una empresa que tiene que invertir va a buscar dónde están las mejores condiciones para hacerlo y lamentablemente para nosotros no somos el único país que produce cobras entonces tenemos que mantener nuestra competitividad, aumentar demasiado los impuestos genera también un efecto en la competitividad que puede ser al final negativo para el país. Entonces queremos que esta sea una discusión constructiva, hemos dicho que hay espacio pero que no podemos perder competitividad y que eso tiene que ser parte esencial de una discusión razonable, de una discusión seria que yo creo que se ha dado y estamos seguros que se va a seguir dando en el país y nosotros estamos aportando y disponibles por supuesto para aportar todo lo que sea para que esa discusión permita hacer una mayor recaudación y también no afectar la competitividad en el país que es esencial. Una decisión estratégica finalmente para la industria. Gracias por haber venido a Minería 360 muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ir a otro tema, la riqueza mineral del desierto del Sahara es tan grande que es capaz de beneficiar por ejemplo a los ecosistemas de todo el planeta pero ¿cómo se esparcen precisamente esos minerales que surgen ahí por todo el mundo en lo que vamos a ver a continuación? La nube de polvo que levanta fuertes vientos en el desierto del Sahara es tan rica en minerales que ayuda a fertilizar los bosques tropicales y beneficia a los océanos cada año transporta hasta 180 millones de toneladas de polvo y viaja miles de kilómetros para llegar a América aunque produce efectos adversos en la salud de las personas también es beneficiosa es rica en hierro fósforo y potasio nutrientes que requiere el fitoplancton del mar y la selva tropical del Amazonas donde las intensas lluvias los eliminan del suelo esta nube también está compuesta por pequeños fragmentos de otros minerales como el óxido de aluminio y sílice la arcilla yeso y calcita visible desde los satélites este material en suspensión es impulsado por vientos rápidos y cruza el océano en solo unos días además es capaz de modificar la ecología y el clima de los lugares donde aterriza escuchen bien porque un invento chileno podría reemplazar las actuales fundiciones de cobre con una tecnología que opera a través de hidrógeno verde cero emisiones y que además recupera minerales esta maravilla viene del cerebro de un académico de la Universidad de Concepción y vamos a revisar cómo funciona esta tecnología en la siguiente nota de Natalia Muñoz en la Universidad de Concepción se creó un invento que podría resolver la crisis ambiental que provocó la fundición Ventanas en la zona de Quintero y Puchuncabí esta planta piloto cuenta con tecnología chilena que procesa concentrado de cobre con cero emisiones y cero recibos lo que pretendemos básicamente es un reemplazo que supere las limitaciones que tienen las actuales fundiciones de cobre una de ellas es las emisiones fugitivas de gases tóxicos que lo conoce bien la zona de Puchuncabí en la fundición de Ventanas y también la generación de escoria que es un gran pasivo ambiental el ingeniero civil químico y doctor en metalúrgica Igor Wilkomirsky comenzó hace tres décadas a desarrollar tecnologías sustentables para la industria minera en los últimos cinco años se ha enfocado en el uso de hidrógeno verde para generar una tecnología disruptiva que reemplace las tradicionales fundiciones este reactor que ven aquí por ejemplo este reactor de tres etapas lo desarrollamos para neutralizar gases con contenidos de anidrido sulfuroso mediante un flujo que aliza en contracorriente reacciona con el gas y produce finalmente una anidrita y el gas completamente libre de CO2 además la planta no genera desechos y recupera la totalidad de los metales contenidos en los concentrados de cobre como metales nobles hierro en forma de magnetita molibdeno y sílice consume 50% de la energía de un proceso tradicional y funciona en base a hidrógeno verde reemplazando los combustibles fósiles y logrando que sea una energía cero emisiones el conjunto de toda la tecnología tiene una muy baja huella de carbono consume muy poca agua genera una cantidad importante de su propia agua la reducción con hidrógeno los productos agua la generación de energía es uno de los valores adicionales que tiene la etapa de primera oxidación genera una gran cantidad de calor que se puede transformar en energía a vapor de alta presión a una turbina y energía eléctrica el académico de la universidad de concepción es candidato al premio nacional de ciencias aplicadas y tecnologías 2022 y es el chileno que cuenta con más patentes de propiedad intelectual a nivel nacional por este nuevo invento el instituto nacional de propiedad industrial le entregó una nueva patente para poder escalar el proyecto junto a su equipo de su casa de estudios la entrega de la patente le va a dar una exclusividad a él de modo tal que puede ir con esa exclusividad generando por ejemplo levantamiento de fondos para las nuevas etapas que este proyecto va a ir requiriendo y finalmente genera una transferencia tecnológica estamos ahora enfrentándonos a lo que llamamos una etapa piloto nosotros tenemos hoy día una etapa semi piloto en una planta bastante digamos robusta en la universidad ahora tenemos que ir a una siguiente etapa de una planta piloto y luego de eso vamos a ir a una planta de demostración industrial que va a tener que estar ya en una faena minera en un ambiente real la tecnología tiene un costo competitivo respecto a las fundiciones más modernas del mundo el equipo penquista espera que para finales de esta década la planta ya esté siendo utilizada por la gran mediana y pequeña minería la transición obviamente no va a ser de la noche a la mañana es lenta el costo del hidrógeno verde en este momento es muy alto pero la tecnología evoluciona bastante rápido el éxito de esta tecnología creada en concepción tendría un impacto mundial contribuyendo al desarrollo del país y aportándose a la transición de la anhelada minería verde bien y ya finalizamos entonces el capítulo de hoy de minería 360 muchas gracias por acompañarnos y los dejamos invitados por supuesto a que revisen todas nuestras plataformas digitales así pueden seguir conectados e informados de las novedades de la industria minera así es sigan con nosotros aquí informándose en CNN Chile en minería 360 buena semana minería 360 fue presentado por BHP el futuro está aquí está sucediendo ahora